Santa Sede. Estas serán las celebraciones del Papa Francisco en la Semana Santa 2024. La Oficina de Prensa del Vaticano ha comunicado este jueves 29 de febrero el calendario de celebraciones que presidirá el Papa Francisco durante la Semana Santa 2024, desde el Domingo de Ramos a la Pascua de Resurrección. Así, el 24 de marzo, Domingo de Ramos, el Papa Francisco presidirá a las 10 horas la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y la Misa Solemne de la Pasión del Señor. El jueves santo, 28 de marzo, el Papa celebrará la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a las 9 y media. Al día siguiente, 29 de marzo, Viernes Santo, el Papa Francisco presidirá dos ceremonias. Por la tarde, a las 17 horas, el Pontificio celebrará los oficios de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. Por la noche, a las 21.15 comenzará en el Coliseo Romano la Meditación del Viacrucis. El sábado 30 de marzo presidirá la Vigilia Pascual que dará comienzo a las 19.30 horas en la Basílica de San Pedro y el domingo celebrará la Misa de Pascua de Resurrección a las 10 horas en la Plaza de San Pedro. Al mediodía, desde el Pórtico Central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi.